Hola a todos, en esta ocasión vamos a hacer un vídeo tutorial sobre los cambios de carril. En esta ocasión lo que vamos a hacer es siempre seguir la regla RSM, es decir, retrovisor, miramos por el espejo retrovisor, el interior y en este caso el izquierdo, que no venga nadie, señalizaremos con el intermitente correspondiente al lado que vamos a ocupar y por último realizaremos la maniobra. Todas las maniobras siguen la misma regla, RSM, retrovisor, señal, maniobra. Simplemente me gustaría recordaros que para el cambio de carril hay que verlo siempre con mucha alteración, siempre anticipándonos, viéndolo lejos, ¿vale? Y en principio el cambio de carril no implica cambiar de velocidad, manteniendo la velocidad nos podemos cambiar y en alguna ocasión si vemos algún vehículo ocupando un carril, circulando por el carril, que nosotros pretendemos ocupar, pues en alguna ocasión a lo mejor nos convendrá dejar de acelerar para que pase él y luego tras nosotros o alguna rara vez también sea aún más comiente acelerar un poquito nosotros ligeramente para entrar delante de él. Eso es todo desde Autoescuelas Botella.